¡Holiwis! ¿Cómo tal, amigo? Bienvenido a mi canal GayDatos.com ¿Me dije fuerte esos o no? Sí. ¡Holiwis! ¿Cómo tal, amigo? Bienvenido a mi canal GayDatos.com Oye, chiquillo, te quiero primero pedir disculpas por no subir video Hace rato que no subo video a YouTube ni algún canal de GayDatos Pero ha sido porque estuvimos haciendo unos arreglos, unos cambios en la página web Estuvimos haciendo algunos viajes por trabajo y por eso no pude grabar Porque en verdad hay muchas contingencias en el país Chile, que es donde estoy viviendo ahora Que vamos a hablar sobre eso también porque mucha gente me ha criticado, me ha hablado Que la gente de la comunidad LGBT no se ha pronunciado mucho sobre el tema de la contingencia social en Chile Pero es que en verdad los pensamientos de cada persona no los puede transmitir en los canales Que son como de diversión y que son de buena onda, en mi punto de vista Voy a hacer un video igual porque me han criticado mucho muchas cosas o comentarios que yo he hecho Así que los vamos a hacer Les quiero contar que hoy día me encuentro en Viña del Mar Porque fui invitado a un evento maravilloso que es Prevención Viña del Mar Donde la reina que estaba en el 2019 era Jade Miller Así que fueron 8 candidatas las que se... Era un espacio muy lindo, un espacio que estaba en Valparaíso Era una cosa que no había locales como para hacerlo en Viña del Mar Por eso se hizo en Valparaíso Están por vista Viña del Mar De la agrupación Prevención Tinta Recreta ¡Hola! ¡Hola! Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Nuestra ONG es una organización que trabaja en la prevención del medio de la asesía A nivel primario y secundario ¿Qué quiere decir eso? Nivel primario quiere decir eso toda la forma de prevención Antes de que una persona adquiera el medio Es decir, todo lo que podamos hacer para prevenir la transmisión Y a nivel secundario, todo lo que podemos hacer para que una vez esa persona adquiere el virus Pueda mantenerlo, cierto, controlado y no se nos agrave Para que se entienda en breves palabras También es importante que nuestra reina debe manejar todos estos conceptos Puesto que va a ser nuestra representante ante la comunidad LGBTI Además también es importante recalcar que nuestra organización tiene un trabajo social Un trabajo constante con la comunidad En donde hacemos actividades sociales con jóvenes, con adolescentes, con niños, en universidades, en juntas de vecinos, en tomas Y eso es un carácter que no se puede perder Las acciones sociales son primordiales para nuestra reina Y sobre todo para la comunidad LGBTI La pauta era la siguiente Primero era traje típico que más o menos tenían que reflejarse según una región de Chile Después vino Victoria's Secret que es donde cantaba una persona Y ellas desfilean en un traje de Victoria's Secret muy sexy Después también tocó el baile El Talento Donde ellas tenían que hacer y pronunciarse con su talento Mostrándoselo al jurado y a las personas que estábamos ahí asistiendo al evento Después vino el traje de noche y después las preguntas típicas de los Mises Donde acá se utilizó una técnica que no se usa mucho Que es que los jueces hacen la pregunta Pero las candidatas eligen Donde cada carpeta de los jurados tenían una pregunta ya preestablecida por la organización Que es Prevención Viña del Mar Entonces las candidatas lo que hacían era que elegían a una persona del jurado Y esa persona le hacía la pregunta que ya estaba escrita Y así se fueron llevando Eran más o menos las nuevas candidatas que estaban presentándose a este concurso Pero solamente llegaron 8 Así que solamente 8 fue lo que se hizo Y ahí es donde ganó Amanda Ferrer Así que sumamente bien También se despidió la antigua o 2019 Jade Miller que era la reina de Miss Prevención Viña del Mar Si mapeamos nos damos inicio a mi transformista Viña del Mar Con las candidatas el traje de fantasía ¡Gracias! 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 El día de ayer fue elegir la Miss Transformista Prevención Viña del Mar, donde cada año se elige a una Miss, transformista o travesti o trans. Siempre ellos buscan a una figura para que pueda hacer actividades con la comunidad, porque esta organización se dedica a eso, a apoyar a la comunidad y también a la parte social. Entonces necesitan tener un rostro que siempre colabore y ayude con esta organización. Así que por eso ellos cada año hacen un Miss y el día de ayer fue en Valparaíso. Ustedes dirán, ¿por qué en Valparaíso? Bueno, la contingencia en Chile ha pasado que no hay muchos locales para poder hacer este tipo de eventos en Viña del Mar. Entonces la organización decidió hacerlo allá porque había un local disponible. Bueno, hoy día me encuentro con la Reina de Prevención Viña del Mar, Amanda. ¿Qué se siente en menos de 24 horas ser la reina de esta organización? ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¿Te lo esperamos? ¡Mucha emoción! La verdad es que no. Cuando dieron los lugares dije ya no quedé en el tercero, en el segundo y ya... Bueno, di lo mejor de mí. No, pero ayer en verdad se pasó el certamen muy linda. Las 8 participantes que participaron estaban preciosas. Pero obviamente que tú hiciste algo que a los jurados le encantó. Tú le moviste, no sé, la cadera un poco más. Que eso le encantó. Cuéntame, ¿qué sientes y cuál es tu responsabilidad ahora de trabajar con la Prevención Viña del Mar? Bueno, estoy súper emocionada porque llevar esta corona es un gran peso. Seguir con el legado que dejó a Jade. Y mi trabajo en la organización va a ser netamente seguir con el aporte para la comunidad. No tan solo la comunidad LGTBI, sino también la comunidad en general. Los aportes sociales y con la educación y prevención que es fundamental en esta organización. Cuéntame, esta organización se dedica a hacer dos cosas. Una es la prevención del VIH y la otra es la mantención de las personas que ya adquirieron el virus VIH. Cuéntame, ¿tú quién pensás que le mandarías a las personas que ya contienen el virus VIH para que sigan luchando y sigan para adelante? Bueno, netamente que esto no termina acá. Que hoy en día ya la enfermedad es una enfermedad crónica. No nos limita para desarrollarnos como personas ni tanto lo laboral ni lo emocional. Así que tienen que darlo, darlo todo. Seguir adelante. Ser rigurosos con sus medicamentos, sus controles. Y bueno, cuidarse, cuidarse. No porque tengan el virus pueden dejar de protegerse. Tienen que seguir protegiéndose. Y para la gente joven que todavía no ha adquirido el virus. ¿Cuál es tu primer mensaje para ellos para que se pongan la pila también? Mi primer mensaje para ellos sería que compartan con la familia, con amigos, pero que no compartan enfermedades de transmisión sexual. Ya que esto los va a limitar de alguna u otra manera en su estado de salud. Tienen que siempre, siempre utilizar preservativo. Es fundamental en esto. Amanda, te quiero dar las gracias. Date todo el éxito. Que vaya para adelante nomás y cualquier cosa. Usted va a estar con Gay Datos y con toda la gente. Porque en verdad te lo merecías. Así que muchas gracias. Muchas gracias chicos. Bueno chiquillos, ya estamos terminando la actividad del día de hoy acá en Viña del Mar junto a Prevención Viña. Realmente se vivió un carnaval. Mucha gente, mucha gente interesada en la prevención. Estaban regalando preservativo para mujeres, preservativo para varones. Hablando sobre el PREP. Así que chiquillos, más información en Prevención Viña y además en stop.cl. Oye, cuéntame. ¿Alguna picada acá en Viña del Mar como para los Gay Datos, los que nos siguen? No. Recién me estaban contando sobre... Ese dato lo doy yo, pues. Dame uno tuyo. ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde lo voy a pasar bien? Eh... ¡Ay! Sí. Una picada. Los chiquillos que organizan Miss Prevención Viña del Mar. Arriendan a 8 lucas por persona. Si se quieren venir a quedar en su hostal. Está muy cerca de acá. Así está a unas cuadras. Así que... Es... Baño sí compartido, pero igual es como limpio, entretenido y está súper céntrico. Así que si vienen a Viña, traten de localizar a Marcelo Moya, que él... Él tiene siempre piezas para arrendar por día, por semana. Oye, Cotecita. Pásalo súper rico. Gracias por venir. Gracias. Un besito. Nos vemos por ahí. Saludos a Gay Datos. Vino mucha gente a esta actividad en Viña del Mar, donde la gente se pudo compartir, hablar de prevención, hablar del condón femenino, hablar del condón masculino, hablar del PREP. Así que chiquillos, más informaciones en Prevención Viña. Ya... Y además, acuérdense en stopvih.cl. Ahí vamos a estar siempre subiendo informaciones sobre la utilización correcta del PREP y del condón. Chiquillos, hay que cuidarse, hay que quererse. Así que por favor, aquí terminamos este video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a seguir volviendo a hacer videos ahora. Discúlpenme por haberlo abandonado por todo el canal, pero estamos mejorando para darle un mejor servicio. Entren a www.gaydatos.com también, que van a estar todos los datos en Viña del Mar. ¡Suscríbete al canal!